Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Buenos días, compañeros y compañeras. Radio Escucha de Aducesar Somos Todos. Un saludo muy especial para Marmolejo, para todo su equipo de trabajo y para el compañero Henry Felizola, secretario de Prensa, Propaganda y Comunicaciones de Aducesar. Hoy quiero contarles en qué vamos en el movimiento sindical y en FECODE. Quiero decirles que estamos en medio de la cristalización y defensa de nuestra agenda sindical propia en las actividades de negociación de nuestros pliegos de peticiones. Tenemos una mesa estatal que está conformada de manera central por representantes de las centrales obreras que se van a encargar de negociar de nuestro pliego de peticiones de trabajadores estatales tres ejes fundamentales. El primero que tiene que ver con el cumplimiento de los acuerdos anteriores, el segundo que tiene que ver con la ampliación de la planta de personal en todas las entidades del Estado y el tercero que tiene que ver con el aumento salarial. Y además de esa mesa central, existen 13 mesas sectoriales en donde cada una de las entidades del Estado tiene su propia temática para discutir en una mesa particular con los representantes del gobierno. Entre esas mesas sectoriales se encuentra la mesa de educación en cabeza de FECODE. Y entonces quiero decirles a ustedes que ese pliego de peticiones de FECODE tiene cinco ejes. El primer eje que tiene que ver con la política pública educativa y el reconocimiento de la educación como un derecho fundamental. El segundo eje que tiene que ver con la dignificación de la profesión docente. El tercero que tiene que ver con el tema de la salud, prestaciones sociales y el FOMAC. El cuarto que tiene que ver con el derecho a la vida y todas las garantías que el Estado nos debe dar para ejercer nuestra actividad sindical. Y el quinto que tiene que ver con el bienestar del Magisterio como trabajadores del Estado. Estos pliegos que fueron presentados el 28 de febrero hace más de un mes ya debieron haber iniciado el proceso de negociación. Porque recordemos que el artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo indica que el patrón, en este caso el Estado, el gobierno actual, tiene la obligación 24 horas después de haber recibido los pliegos de peticiones, de llamar a los representantes de los trabajadores para iniciar ese proceso de negociación. Y si no lo hace, debe hacerlo por lo menos durante cinco días hábiles más que les da la norma para poder iniciar ese proceso. Pues bien, va más de un mes y eso no se ha hecho. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo a FECODE? En mi caso particular y muchos dirigentes sindicales del Magisterio y de los diferentes trabajadores a nivel nacional, estamos pidiéndole a FECODE que convoque al Magisterio colombiano como lo hizo la AVE en Bogotá. Para que salgamos a movilizarnos exigiéndole al gobierno nacional el inicio de la negociación de nuestro justo pliego de peticiones. No podemos quedarnos callados frente a esto porque el no haber instalado e iniciado la negociación es una violación a las normas laborales vigentes. Por otro lado, quiero decirles a los docentes del Departamento del Cesar que debemos estar atentos a las reformas que están en discusión en el Congreso de la República, como son la reforma laboral, la reforma pensional y la reforma a la salud. Como hemos manifestado en ocasiones anteriores, la independencia y autonomía del movimiento sindical indica que respaldemos lo bueno de estas reformas y rechacemos lo que no nos es favorable. Hay muchas cosas con las que nos identificamos en la reforma laboral fundamentalmente, pero hay muchas cosas que no. Tenemos muchas críticas a la reforma pensional y también a la reforma a la salud. Entonces necesitamos que estemos atentos a todos esos procesos porque también tiene que ver con nosotros. Quiero recordar también que en medio de esta apretada agenda sindical nos enfrentamos a una campaña electoral en el sector de trabajadores y trabajadoras porque vamos a elegir nuevos comités ejecutivos de FECODE y de la CUT, tanto nacional como regional, así como los delegados al Congreso de la CUT y a la Asamblea Federal de FECODE. Y quiero decirles con mucha alegría que hoy estoy aspirando nuevamente al Comité Ejecutivo de FECODE, que soy el número 14 en el tarjetón y quiero solicitarles el apoyo a los maestros y maestras del Departamento del Cesar para que me permitan llegar nuevamente como su representante al Comité Ejecutivo de FECODE para seguir desde allí haciendo lo que ustedes siempre me han visto hacer, defender los derechos de los educadores y educadoras, defender la educación pública como un derecho fundamental y defender la soberanía de nuestra nación. Pero también quiero invitarlos a que ese día nos respalden con el nombre de nuestro candidato al Comité Ejecutivo de la CUT, el compañero Medardo Hernández, y a los compañeros que van como candidatos por tribuna sindical y tribuna magisterial a la Junta Directiva Departamental de la CUT y al Congreso Nacional de la CUT y a la Asamblea Federal de FECODE. Espero, compañeros y compañeras, llegar a FECODE nuevamente, obtener esa credencial con el apoyo de todos y todas. Soy la única candidata en este momento que va encabezando una lista por el Magisterio del Departamento del Cesar. Muchas gracias por su apoyo. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un Ejecutivo de la CUT. Desde el Cesar, con independencia y autonomía, Medardo Hernández, a la Nau, y Victoria Hernández, a los profesores. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar Somos Todos. Este es el tema del momento. Un saludo muy especial para toda la comunidad educativa del Departamento del Cesar, especialmente para nuestros queridos maestros, maestras y directivos docentes. Les habla su amigo de siempre, el docente Henry Felizol Acano, secretario de Prensa y Comunicaciones de nuestra querida Aducesar. También enviarle mi saludo al periodista Santiago Marmolejo, a cual quiero felicitar por ese esfuerzo que hace todos los fines de semana por llevar este informe a todos los rincones del Departamento sobre las situaciones precisas que vive el sector educativo en nuestro departamento. Quiero aprovechar la oportunidad para dar a conocer aspectos que en estos momentos están afectando la negociación entre el gobierno y nuestra federación, ya que la semana pasada debió instalarse la Mesa Especial de Educación, pero no se pudo ante el incumplimiento de los negociadores del gobierno nacional. Exigimos del gobierno nacional, del Ministerio de Educación, que se le dé cumplimiento a la agenda que se inició el 28 de febrero y que los tiempos van corriendo y puede ser un obstáculo y puede traer efectos nefastos al final de este proceso que lleve a prolongar un poco más y con esto se atrasen el acometido que tenemos de que se lleve de la mejor manera y a un feliz término dicha negociación para beneficio de la educación pública en nuestro país. Pero al mismo tiempo también en el Departamento del Cesar el día viernes que debíamos instalar la negociación y tratar puntos claves de la agenda, especialmente lo que tiene que ver con la parte económica y no se pudo por el incumplimiento de los negociadores responsables de estos asuntos en dicha mesa. Por esa razón nos paramos de la mesa y exigimos de una vez al gobierno departamental y a la Secretaría de Educación departamental que cumpla lo más pronto posible para no afectar en lo menos posible este proceso y que la educación se convierta en eso que tanto colocamos en los proyectos de gobierno que es situación prioritaria en todos los aspectos. También quiero terminar invitándolos porque la cita es el 26 de mayo. También seguimos en el proceso. Desde el Cesar con independencia y autonomía ¡Megrazo, desnulado, de la salud y victoria de la libertad! ¡Ope! Aducesar, vela por la defensa de los docentes En Aducesar somos todos, tenemos nuestro invitado especial Buenos días, un saludo fraternal para el Ministerio del Cesar que escucha todos los domingos en nuestro programa Aducesar Somos Todos Deseándole de Andiahuachica, el sur del Cesar, una semana de receso escolar llena de reflexión y descanso rodeado de su familia Mi nombre es Fregor Alba Galvis, candidato a la Asamblea de FECODE con el número 210 en el tarjetón Como delegado asumo el compromiso de defender desde el Congreso de FECODE la independencia y autonomía de las organizaciones sindicales La defensa de la educación pública y los intereses del Magisterio como la reforma al sistema general de participaciones A nivel del Departamento del Cesar y la Nación podemos ver que las instituciones carecen de recursos Y la concreción del Estatuto Docente que ponga fin la división del Magisterio y se logre por fin La unidad y lucha anhelada frente al Gobierno defenderemos lo que sea beneficioso para Colombia Y denunciaremos aquello que se nos sea perjudicial y marche en contra del interés nacional y de toda la comunidad educativa Este 26 de mayo invisto al Magisterio del Sur del Cesar, San Alberto, San Martín, González, Río de Oro, Gamarra, Pelaya y Aguachica Apoyar con su voto de confianza para el Comité Ejecutivo de FECODE por Victoria Avendaño Pedroso Número 14 en el Tarjetón En el Tarjetón de Delegado a la Asamblea Federal o Congreso de FECODE el número 110 Por quien les habla, Fredo Alba Galvis Y también por el Comité Ejecutivo de la CUP por Medardo Hernández Para el Congreso de CUP por Emilio Herrera Sánchez Y para la Subdirectiva CUP Cesar por José Bernardo Guillín Mora De estos compañeros y líderes del Magisterio estaremos orientando en su número respectivo Tan pronto se realice el sorteo correspondiente Solicitamos a los compañeros ese gran apoyo para lograr toda esa lucha Que el Magisterio siempre ha venido dando en pie en toda la trascendencia de nuestra existencia Gracias Desde el Cesar con independencia y autonomía ¡Megaramos los grandes! ¡Saramuz y Victoria Avendaño y Profesor! Aducesar, vela por la defensa de los docentes En Aducesar somos todos, tenemos nuestro invitado especial Un saludo especial a la audiencia del programa Aducesar somos todos De defender desde el Congreso de FECO de la independencia Y la autonomía de las organizaciones sindicales Planteando la defensa de la educación pública Y los intereses del Magisterio El 26 de mayo no olvides marcar a Victoria Avendaño Pedroso con el número 14 en el tarjetón Y este servidor pacto Uribe Agustín Adelante de la�יidad de la FECO de la fe! Este servidor Agustín Ospino Montero con el número 14 en el tarjetón para delegado a la Asamblea Federal de FECODE. Muchas gracias, un abrazo. Desde el Cesar, con independencia y autonomía, me trajo los grandes de la Trabajo y mi historia de la Trabajo FECODE. A du Cesar, vela por la defensa de los docentes. A du Cesar, vela por la defensa de los docentes.